bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi gente en el día de hoy vamos a estar grabando yo ni sé que lo que vamos a estar grabando hoy hoy estoy trabajando estoy aquí en manhattan y nada quizás un videíto a ver como el resto del día como va y eso no es nada que tenga que ver con el trabajo y eso estamos aquí en manhattan muy bueno ahí está el edificio detrás de mí muy bueno y eso así que nada espero que les guste el vídeo que se suscriban a eso ya no estamos subiendo mucho mucho contenido se vienen cosas nuevas y que nada con un par de tomas y eso de los lugares que vayan entregando pedidos y eso pero que les guste el vídeo que se suscriban a su live o grabar un ching aquí donde estoy está andando como una cosa de turismo le voy a enseñar llegando con la cámara frontal no me deja voltear así que me corté aquí y volvé a poner la cámara 3 así que bueno miren como les dije no soy el contraluco que no veo muy bien ahí está la gente que está andando como un turismo aquí está el edificio de alta y para allá que bueno porque la utilidad se supone van a estar en su live para acá nos tratamos ahora mismo en la 52 pero bueno espero que les guste el vídeo se suscriban en su ley no lo voy a dejar aquí con una con una canción de cómo cómo se ven los carros cruzando los los famosos carros amarillos de la ciudad no voy a la presión de una campana para allá sobre como de la iglesia siempre la llamada ahí son en un fallo como famoso carrito de aquí para allá y se ve así que bueno bueno me sentamos entregar de todos los son estos son los periños ahora por la tienda en la entrega de eso, se va grabando maurita bueno mi gente, estamos muy de libre como todo, entro estamos como, no se que es todos me gusten, no se como todo, no se que es esto, no se que es esto estamos aquí en este trabajo mi gente, no entras y te como para un cuarto todo como un cuartico no se que es dentro de un bag vamos a entrar, también por donde nos abran esa puerta para entrar eso, pido adentro así que bueno, así que vamos a morir también, como le dije no voy a estar grabando de tanto como, o sea dos o tres cositas la grabo, me llevo a un sitio y eso no entiendo, así que bueno, espero que se suscriban de su lado, si te gustan el video eso a lo mejor me llegó a la mente este video y todo, que yo ya tengo que comenzar a trabajar como dos horas dos o tres horas ya vamos a estar montrando, puede irse no, me llevo solamente ahora así que bueno miren mi gente miren mi gente, todo el nivel no lo devolvieron eso son cosas que pasan todo el seto se lleva para la compañía ahorita al final del seto al día todo el nivel no lo devolvieron porque tiene algo de que tú cuando lo firmes tiene que pagarlo eso ellos no lo quieren así que lo quieren coger para pagarlo con un plazo de un mes que te dan para para pagar todo el pedido ellos cogieron una parte que no lo tenían que lo tenían para pagarlo como en 30 días y esta parte que no lo tienen para pagar en 30 días lo devolvieron para atrás se acabó se acabó se acabó vamos a jugar más ahorita vamos a subir todo el camión miren mi gente estamos en otro sitio aquí, estamos esperando aquí nos abro la puerta este sitio vamos a subir todo el día hay un día adiós nosotros estamos en Manhattan aquí toda la vía aunque a muchos días tenemos mucho parada hoy si puse el 28 parada y 500 caja la calefacción de este edificio de estos edificios esas son las calefacciones que por ahí respiran desde la cuenta eso más que lo ve aquí en manhattan eso o sea la calefacción también el trabajo como sabes vamos a estar con policía y dando tique la empañada bonitas yo no puedo dar más un pero poder a la mazo se ve lejos de aquí como yo lo estoy viendo en la cámara se ve lejos a mí la distancia y bajote bueno y todo esto no son eso pero soy de total está bonito para acá eran los famosos taxis de la ciudad de Nueva York los taxis amarillos y otros, hay dos iguales antes los taxis me enteran como como unos famosos carros viejos unos carros viejos, unos carros de la época de antes que son unos unos carros grandes y largos son unos carros largos y saben muy pocos saben muy pocos de esos carros pero si esos carros se hicieron famosos fue yo no sé si los carros vinian pintados de amarillo o los ponen en un papel amarillo no estoy seguro lo que he visto común es lo he visto negro, mira otro amarillo he visto negro, mira otro amarillo para acá para Manhattan es muy famoso estos son los buses, mi gente estos buses son diferentes a los otros otros amarillos estos buses son famosos porque los buses son vainas porque estos buses son van como más express van más express y son más caros estos buses son como a 7 dólares creo que es el pasaje porque van como más express son caros estos buses pero si y ahora no en cuanto está esa bicicleta eso es bonito el tipo le puso todas sus cosas de su país como la bandera esa otra esas bicicletas son buenas mi gente esa bicicleta para ser delivery esas son las mejores que son las Aaron y eso son un poco caras y depende de la cuota de compra porque esa bicicleta hay una que cuesta hasta dos mil dólares unos mil ochocientos mil quinientos se la compro usa como mil mil doscientos mil trescientos así pero otra más allá de lo que pasó en el aire pero otra más allá ahí es donde más hay más no hay mucho mi gente mucho mucho bicicleta desde aquí la usan mucho para lo que es el delivery y eso sí así que bueno mi gente seguimos grabando y eso sí que sigan viendo dejen su like y suscríbanse el canal vamos a traer más contenido nuevo mi gente a mí se me ve el video grabar por aquí todavía trabajando son como las seis de la tarde me ve el video grabar y eso sí que no mi gente dejen su like y suscríbanse todavía estamos aquí trabajando no tenemos un camión que ha sido vacío pero bueno sigo grabando un horito gente de la continuación del video que lo hice hace como algo de bien y se me ve el video pero estamos aquí ahora no estamos en manhattan estamos en el centro del truco en el downtown por lo que no está y eso viene todo todo aquí todo bonito claro y eso me ve el video hacer la despedida el video hacer la despedida por aquí espero que se suscriban den su like en un próximo video si pero bueno o no 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 lo